Mi nombre es Florencia Sinari, soy ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en ciencias agropecuarias egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hacer la maestría me permitió ampliar mis conocimientos, desarrollar habilidades para la investigación y sobre todo me abrí las puertas para ser hoy parte del INTA. Mi tesis fue en virosis de caña de azúcar y actualmente formo parte del Instituto de Patología Vegetal. Para cursar viajaba desde Córdoba y valoro mucho la predisposición que tuvieron mis compañeros y docentes en orientarme a estar en una ciudad y en una facultad que eran nuevas para mí. En mi corte fuimos alumnos de diversas zonas y dedicados a distintas áreas de trabajo y eso hizo que la cursada fuera muy dinámica y enriquecedora, sumado a que el programa de cursos fue muy completo. Este título es la base de mi carrera como investigadora y para mí significó un gran crecimiento en lo profesional y en lo personal también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!